Me baila guapa a la seca, con un buen patilla en la discoteca. Me baila guapa a la seca, con un buen patilla en la discoteca. Desacatado. 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 Salió el sol, un gol. Dime la boca y el alcohol, impréndelo. Esto se salió de control, y síguelo. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Repa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. Capatillao. ¡Ah! 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 No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días. Cielo. 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 Desacatado Enfatillado Desacatado Desacatado